En este día, 24 de agosto del año 2020-2021, Santa María Tutla está manifestándose en una fraternidad con el Frente Popular y la Unión Campesina Indígena Popular Emiliano Zapata, en el marco de exigir justicia por el compañero Tomás Martínez, quien fue asesinado hace un año precisamente por exigir los derechos de su pueblo. Nuestro camarada Tomás Martínez exige justicia y los miembros del FPR y la Unión Campesina Indígena Popular también. Santa María Tutla también exige justicia ya que desde hace años, desde el 2018, fue dejado en sus derechos por la comunidad de la Reforma, quienes de manera traicionera, ellos hicieron algunas cuestiones para adjudicarse en propiedad los terrenos, sobre todo elevar su categoría a través de tráfico de influencias y esto ha generado que este conflicto no tenga respuesta. Ante la omisión de las autoridades, nos apelamos a las garantías que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondiente del Estado de Oaxaca para exigir a las autoridades pongan el interés y como lo mandata la ley, la justicia sea expedita. Por eso, este día estamos en protesta, estamos en un movimiento, porque ya no toleraremos ni un agravio más. El pueblo de Santa María Tutla tomó la decisión de marcar un basta, un basta que nos conlleva exigir nuestros derechos. Compañeros, ¿qué es lo que quiere Santa María Tutla? ¡Justicia! ¿Tres veces? ¡Justicia! 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 ¿Qué es lo que quiere el compañero Tomás Martínez? ¡Justicia! 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 ¡Duro compañeros! ¡Hasta la victoria siempre!